En el proceso de sanar y en el proceso del trabajo, del crecimiento personal, especialmente cuando están pasando por un mal momento, por una depresión, por alguna de estas dificultades que estás comentando, está bien que utilices las herramientas, las técnicas, todo aquello que te ayude. Y eso no te convierte, no hace que sea un comportamiento sectario. ¿Qué es el sentimiento de agradecimiento? Hacia las personas que me han ayudado en mi vida, como por ejemplo mi maestro. Hasta ahí no hay sectarismo. El sectarismo se convierte, o esos comportamientos sectarios se convierten, cuando empiezas a idolatrar a una persona. Ahí es donde caemos en ese peligro, en el peligro de la secta. En el momento en el que empiezas a ver a cualquier maestro, a mí, a Jesús, a cualquiera que sea, que lo empiezas a ver como el ídolo. Nunca hagan eso, con absolutamente nadie. Nunca idolatres a nadie, nunca pongas a nadie en el pedestal, porque cuando pones a alguien en el pedestal, te pones a ti en el subsuelo. Y entonces, haces que te sientas peor contigo mismo. No, lejos de ayudarte, te empeora, porque ahora ves a dónde quieres llegar, pero te sientes tan lejos. No, todos somos iguales. Y solamente yo tengo una maestría en el crecimiento personal, la espiritualidad, la meditación, y tú la tienes en otras cosas de tu vida. Pero en la cocina soy un auténtico desastre. Mi marido no me deja que cocine, porque no le gusta nada de lo que hago. Y hay otras muchas cosas de la vida que no sé ser bien. Me pierdo, llevo 12 años viviendo en la ciudad de México, y todavía, para salir de mi casa, el 80% de las veces tengo que poner el GPS, aun cuando son sitios que he ido miles de veces. Porque nadie lo sabe todo en esta vida. Y me acepto, me acepto como soy, sé que soy un desastre en la cocina, sé que no me oriento bien, y ya está. Entonces, nunca, absolutamente nunca, idolatremos a nadie. Permítete sentir gratitud. Permítete sentir amor, agradecimiento, idolatriamos. Idolatriamos, ¿vale? Porque entonces cruzamos esa línea. Entonces, si tú sientes que en tu proceso, no saben la cantidad de gente que me escribe, diciéndome, Shibagán, duermo contigo todas las noches. Y yo, ¿cómo? Espérate. Ah, cabrón, ¿cómo está la cosa? Porque yo, cuando estoy de viaje, duermo solo, y cuando estoy en casa, duermo con mi marido. Entonces, ¿cómo se metió nadie en mi cama? En realidad, lo que me dicen es, duermo contigo todas las noches porque me quedo dormido escuchando alguna clase tuya, alguna meditación, algún ejercicio tuyo, porque me da paz, me da tranquilidad y me ayuda en el proceso. Está bien, está fantástico, no hay ningún problema. Simplemente no caigamos en la adicción, en la necesidad o en la idolatría. Cualquier maestro espiritual, yo o cualquiera que exista, somos una herramienta. Y como herramienta, pues, tú el martillo, tú no llevas en tu bolso un martillo todo el tiempo, ¿verdad? No, tú el martillo lo tienes en tu casa y lo utilizas cuando vas a calabar un clavo, cuando lo tienes que utilizar. Y de resto, dejas el martillo en la caja de herramientas, ¿verdad? Bueno, pues, un maestro espiritual como yo o cualquier otro que haya en el mundo, somos un martillo, somos solo una herramienta. Nos utilizas cuando estás pasando un problema, una dificultad, cuando te quieres conocer más, cuando quieres aprender una meditación, nos utilizas y cuando no nos necesitas, nos dejas a un lado y cuando nos vuelves a necesitar, vuelves a nosotros y así, ya está, y no hay mayor problema. ¿Ok? Y cualquier maestro espiritual, bueno, nunca se va a sentir utilizado por eso. Y de esa manera, volvemos a tener los pies en la tierra, nos aseguramos de no caer en esa idolatría y en todo ese tipo de comportamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!